Es como si se tratara de abrir una puerta y a topar una nueva mañana Es como si se tratara de abrir una puerta y a topar una nueva mañana Fresca, 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 fresquina Un día de luz, blanco y redondo Pipiri, pipi, un día redondo Ahora entramos nos, no tengo fondamente Ahora entramos nos, respirando no presente Ahora entramos nos, no tengo fondamente Ahora entramos nos, respirando no presente Y un época abrimos en nome do progreso Enfrentándonos a historia e o suceso Ahora entramos nos, tumbidos como edras Ahora entramos nos, duros como pedras Ahora entramos nos, abrindo as cadeas Ahora entramos nos, tumbidos como edras Ahora entramos nos, tumbidos como edras Ahora entramos nos, abrindo as cadeas Ahora entramos nos, tumbidos como edras 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 Gracias por ver el video